Nada, esto tiene que viralizarse y conocerse en el resto del país. A la gente de bomberos que me estaba etiquetando en TikTok, yo les mando un saludo y un abrazo. Hay tiempos para todo y el tiempo de que este informe de Contraloría se conozca al Ecuador y al mundo entero ha llegado. ¿Qué dice este informe de Contraloría? Y quiero empezar esta nota diciendo que he solicitado una entrevista con el jefe de bomberos de Guayaquil hoy y el jefe de bomberos de Guayaquil no responde. No es ninguna novedad, el jefe de bomberos de Guayaquil no me respondía ya antes en otro medio de comunicación, así que probablemente él tiene todo esta semana porque yo voy a seguir dando la segunda, la tercera, la cuarta parte de estos informes de Contraloría. Importante, documentos oficiales de una entidad que se supone que hace eso, supervisar cómo se registra la gestión. Y Contraloría apunta al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, comandado por Martín Cucalón, por supuestos sobreprecios y otros casos. Y esta, señores, dicha el 13 de junio de 2023, es la primera parte de los informes de Contraloría que apuntan al Cuerpo de Bomberos y que no están visibles en la página de Contraloría. Eso es importantísimo. La defensa tuvo acceso al examen especial de los procesos preparatorios precontractuales, contractuales de ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, servicios, inversiones en obras, proyectos, consultorías y fiscalizaciones en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2021 y de allí que ustedes tengan la necesidad de tener varias partes de este tema. El análisis comprende estudios de contratos, de contratación directa, bienes de emergencia, licitación de menor cuantía, régimen especial, subasta inversa y otros. Y entre todos suman 15 millones de dólares. Ahora sí, vamos al desgrane con la primera parte. Ok, ustedes tienen allí que por trajes de protección de la comparación de precios unitarios de los trajes según el contrato de este contrato que ustedes ven allí el el código adquiridos el 23 de marzo en relación a otros proveedores según el precio más bajo hallado fue de 15 dólares, pero se adquirieron de 27,70 centavos, 21, perdón, 21,70 centavos. Precio que incluía el descuento del 30% otorgado por el proveedor, con lo que se obtiene un incremento del 44,67% en el precio cancelado por la entidad. Sobre precios, señores, donde luego el 8 de abril se adquirieron 2,000 trajes al mismo proveedor cancelándose 17 dólares de más por cada artículo. En relación al contrato, debido a que no se otorgó el descuento en esta compra, según el cuadro comparativo que ustedes están viendo en pantalla, señores, a esa fecha el precio más bajo fue hallado por 14 dólares, cancelando 117 dólares, 117% más en cada producto. Ahora vamos con la segunda compra, por favor. La segunda, sí, ese es, amigo, ese es, perfecto. Ok, esta es la compra, adquisición, todas estas compras, recuerdo, se hicieron en pandemia, el tiempo en que Guayaquil, señores, es que hay que recordar para volver a vivir, el tiempo en que Guayaquil estaba peleando por sus muertos, el tiempo en que estaba la gente haciendo fila para conseguir un ataúd, para poder enterrar a sus muertos, el tiempo que los cadáveres se podrían en las casas. Esto pasó en el cuerpo de bomberos. En el proceso que ustedes están viendo en pantalla, se cancela por cada bata, manga larga, 2,90 dólares, siendo el precio más bajo encontrado 1,85 dólares. Existe una diferencia de un dólar con 5 centavos y representa un 56,76% más en cada artículo. También hubo diferencias en las adquisiciones de zapatones, que según el precio más bajo fue de 18 centavos, adquisición realizada por el cuerpo de bomberos de Guayaquil. Y vamos a la tercera lámina, por favor, Jonathan. Si me haces el favor, ahí ustedes tienen los zapatones. Según el proceso de emergencia del 18 de marzo de 2020, congelándose a 1,25, lo que representó un aumento, señores, agárrense, de 594,44% en el precio unitario del artículo adquirido. Pero no es todo. Vamos a la cuarta lámina, por favor. Referente a la adquisición de mascarillas quirúrgicas, como ustedes ven en pantallas, se cancela por cada una 92 centavos. Cuando a esa fecha, según el cuadro comparativo, se compraron ítems similares por 35 centavos, existiendo un incremento de, otra vez, 162,86%. Volvamos a la graficación normal y yo les comento, queridos amigos, que las conclusiones... Ahí está Martín, tan bello que se lo ve con sus carros de bomberos. Del análisis anterior, se establece que las adquisiciones de emergencias se realizaron a un solo proveedor sin solicitar en el proceso las cotizaciones de otros oferentes. Esto lo dice Contraloría, por si acaso. Esto no lo dice Blanca Moncada, esto no lo dice ningún denunciante por allí que ha salido y que estuvo en la cárcel de manera inocente, dice él. Vamos a tenerlo también a Christian Peterson más adelante acá. Se solicitaron dos proformas que no permitió acceder a precios convenientes, ocasionando que la entidad cancele al proveedor 2.680 dólares y 20.553 más en la compra de trajes de protección, 3.150 más en la adquisición de batas de mangas largas, 267 más en la compra de zapatones y 17.100 más en la compra de mascarillas. Lo indicado se debió a que el supervisor de equipos de insumos, porque Contraloría hace un examen exhaustivo de atención prehospitalaria del periodo comprendido entre el 17 de septiembre del 18 y el 30 de junio del 21, en el proceso no solicitó a otros proveedores proformas y artículos para adquirir y como miembro de la Comisión Técnica de Procesos, junto con la Coordinadora de Gestión de Contratación Pública del periodo comprendido el 7 de marzo del 18 al 30 de junio del 21. Esto, entre otras situaciones. Durante la emergencia sanitaria, dice Contraloría, se adquirieron trajes de protección, batas, mangas largas, zapatones y mascarilla para darle la vuelta a la idea a precios mayores, concluye Contraloría, de los contratados por otras entidades en fechas cercanas, ocasionando que se cancelen 43.750 dólares más de los precios adquiridos por otras entidades debido a que el supervisor de equipos de insumos no solicitó las proformas. Los insumos de atención prehospitalaria como miembros de la Comisión Técnica recomendaron al proveedor en base al análisis de las ofertas recibidas y no negociaron mejores precios para la entidad y la subcoordinadora de gestión de contratación como delegada del primer jefe según la resolución del 2 de marzo de 2020 que adjudicó los contratos incumpliendo cita Contraloría, insisto, la citada normativa. Ahora bien, señores, el día de mañana nosotros vamos a seguir develando este informe de Contraloría y de una vez por todas le doy gracias a la fuente que nos hizo llegar este documento oficial al fin y lo invito al señor Cucalón aquí a Contralanza en la defensa para que pueda rendir su versión de estos señalamientos graves que hace esta entidad de control. ¡Gracias!